Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Exjugador de Santos, encontró equipo para seguir su carrera. El mexicano Ulises Rivas, exjugador de Santos, será nuevo jugador de Pumas para el clausura 2023. El equipo universitario ya comenzó a reforzarse para el próximo torneo y su primera alta sería el mediocampista de 26 años. Rivas llegaría como agente libre luego de estar 6 meses sin equipo profesional. Rivas estará con Pumas para la pretemporada y será el primer refuerzo de Rafael Puente. Su integración al equipo se dará lo más pronto posible, pero su presentación podría tardar. Así lo informó el reportero de TUN, Rodrigo Celorio. Cabe destacar que Ulises Rivas estuvo un semestre sin jugar. El contención terminó su contrato con Santos Laguna y no llegó a un acuerdo para renovar. Su intención fue buscar otro club para continuar su carrera, pero no lo hizo a la brevedad. Debido a esto se perdió todo en la apertura 2022, torneo en el que Santos llegó a cuartos de final. El mexicano consagró toda su carrera con Santos Laguna. Llegó a la cantera de Torreón a los 10 años y atravesó todas las categorías inferiores. En el 2014 debutó con el primer equipo, con tan solo 18 años. Desde entonces fue considerado como una gran promesa del club, misma que se consolidó en el primer equipo con el paso de los años. Rivas logró ser titular con Santos en varios torneos de la Liga MX. De hecho, tuvo un amplio palmarés, pues levantó una Copa MX, un campeón de campeones y dos títulos de liga, los últimos que ha levantado el equipo de Torreón. Para finales del 2021 y comienzos del 2022, el jugador perdió protagonismo en el equipo. Esto lo llevó a no querer renovar su contrato y buscar un nuevo club. Ahora Ulises Rivas será nuevo futbolista de Pumas para el 2023 y concluye oficialmente su participación con Santos. Mientras Chivas pone 2 millones, la cifra que ofrece América para fichar a Aguirre. El mercado de pases empieza a moverse en la Liga MX y uno de los jugadores que tendría nuevo destino es el delantero mexicano Eduardo Aguirre, quien estaría pretendido no solo por Chivas, sino también por el Club América tomando en consideración que buscarían fortalecer la parte ofensiva en la escuadra azul crema. De acuerdo con W Deportes Radio, Chivas estaría ofertando una cifra cercana a los 2 millones de dólares sumada al pase de lateral izquierdo Cristian Calderón, jugador que, si bien le costó 5 millones de dólares al rebaño, su precio se ha devaluado tras el bajo nivel mostrado en los últimos torneos. Por otro lado, América estaría planteando una oferta mucho más ambiciosa para el Santos Laguna, pues además de ceder un jugador que le interesa al cuadro lagunero estarían por ofertar una cifra cercana a los 4 millones de dólares, según reveló el periodista Vladimir García. ¿Qué jugador cedería América al Santos Laguna? Dentro de la baraja de opciones que tiene América, Uno de los jugadores que estaría ofreciendo a cambio de Eduardo Aguirre es el delantero Leo Suárez, que está préstamo en el conjunto lagunero y pasaría a ser propiedad netamente del cuadro de Santos Laguna si aceptan la oferta del cuadro azul crema.